La gallina no desciende del T-Rex. Los T-Rex se extinguieron debido a su gran tamaño que requería de una gran cantidad de comida para sobrevivir. La catástrofe del meteorito aniquiló a muchos herbívoros, lo que los dejó sin fuente de alimento, ya que sólo los animales pequeños sobrevivieron y eran imposibles de cazar para el T-Rex. En realidad la gallina desciende de dinosaurios más pequeños del género sauris que ha llamado Seoraptor, que después evolucionaron en Archaeopteryx y su último ancestro es conocido como Eolulabis.